En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con sus campanas y firenas, allí fueron los bomberos con sus campanas y firenas. Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con sus campanas y firenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas y firenas. Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con sus campanas y firenas.